para gente pues vamos a un verso del mundial gente para que no sepan es tan belga y se hacen mundiales de selecciones y bueno ya acabó la fase de grupos así está la cosa ahora mismo pasaron la cuarta octavos india contra francia esto es indonesia la indonesia contra chile no voy a decir nombres que alguno me equivocaré estos españa contra portugal vale no sé no voy a decir nombres por si acaso creo que me sé todos los países lo digo todo india contra francia e indonesia contra chile españa portugal turquía no sé si son duras esto igual no son duras pero algo de eso es perú contra brasil y sal buena mariano díaz contra alemania italia contra méxico y paraguay contra gran bretaña república mariano dios de donde es la república dominicana eso es siempre me sabe mariano dios y bueno han habido tres mundiales de están belgais por ahora los cuales ganó un indonesia ganó uno perú y ganó dos españa ganará el tercero españa veremos está bastante currado esto y bueno cuando me pasen code yo pues entre la sala hacemos predicción de quién pasa bro pues eso muy grave lo que voy a hacer gente predicción pasa es que la india son buenos aquí gana no sé quién gana aquí gana la india gana chile aquí no voy a decir nada por si gaf aquí no digo nada aquí gana turquía gana perú alemania méxico paraguay a qué hora ya estoy pensando que pasa en code para entrar a verlo no digo nada aquí no voy a señalar a quien quiero que gane y a quien va a ganar no voy a señalar no está maluco si en portugal estará maluco esa la digo estará karti supongo ahora sí gente españa contra portugal octavos de final octavos de final del mundial de están belgais ojalá españa vuelva a ganar un mundial ya el tercero ya y bueno yo no voy a jugar yo sólo casteo efecteo cositas no esto empieza gente vamos a por la primera partida de estos octavos del final del mundial españa se la juega contra portugal mucha suerte a los dos os cuento un poquito las reglas o sea me las estoy inventando no sé si son así 8 para 8 si sale mapas de equipo se repite vale no emotes y si sale espacio sólo se puede ir por medio vale las reglas son esas no sé si hay alguna regla más específica pero si le pegó al árbitro me dirán algo tiene pero un puñete a este está bailando le da igual que le pegue a este tío le da igual que le pegue 4 de españa contra 4 portugueses final igualada cuánto color pero mira david que nombre tiene 1 2 3 4 david super jose hay y ayub contra 4 portugueses veremos que se lleva esta primera partida que mapa toca tocó su presla y depende de la posi quien salga a derecha del todo ha ganado ya está lo dicho y primero y y para melo lo dije pero bueno david le sigue muy cerca si melo falla un poquito ahí está david para quitarle la victoria ojito me lo hace bien el cambio de tobogán pero cuidado con david que está remontando y le recorta bastante por derecha que bien lo ha hecho david y se va a llevar la primera ojo melo no puede ver la pantalla con tanta w que aparece por aquí pero va por izquierda david por derecha se choca melo y david pone el 1 0 en estos octavos de final del mundial españa 1 portugal pero mira que nombre tan chiquito david 1 0 yo no juego pero si se complica la cosa igual me dicen bro venta cortos que nos comen y vamos a por la segunda partida de este c11 contra portugal ojo 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 toca amber estambul cuidado con el body de tibia misión de aquí pero eso ya saben suerte nos pegamos pégame una pégame una pégame una pégame una pégame una como pegas tú eres portugués pegas bien verdad dame una dame una mira es portugués se nota eh ahora yo puño españa que ha pasado dame tú dame tú dame tú es portugués se nota boaa la furia de españa 4 para 4 marquis bebecito jose hay super sale bien los españoles creo que son 4 cx de ellos no no super si falla super tienen dos portugueses detrás va a tener mal timing super y eso los portugueses lo saben o sea a ver si puede recortarle a alguien pero bien super ya ya se tiene buen timing eh va a tener buen timing super quedándose quieto visto un poco de body cuidado el portugués maluco super tiene que hacer body a body super que bien super no es lo que pretendía super no quería hacer eso pero salió bien y super pone el 2 a 0 gg ahí se hace body a luco si le hacía body a maluco se caía los dos y ganaba josea es lo que pretendía pero saltó en cabeza y super pone 2 a 0 ya empezó bro vamos a por la tercera partida este c11 con no perdón perdón tercera partida es españa contra portugal siempre casi españa me pasa lo mismo tío españa va ganando 2 a 0 quiero ver a españa llegar lejos en el mundial pero parece que ganar hoy todavía no está hecho a ver la partida se decide aquí bros si yo le humillo ganamos si él me humilla ganan ellos vale vale puñete puñete está bien está bien ay yo no le digo va a perder españa va a perder españa lo siento mucho me está humillando me está humillando está muy cerca espérate no 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 me está humillando gente me está humillando el pega mejor me está humillando ya está se perdió espérate estamos vivos estamos buah este tío pega bien me ha humillado gente va a ganar portugal me lo usó patada por ahí vale van a pasar cinco españoles van a pasar cinco david a ver espérate que lado ese es un lado por lo que veo es izquierda vale super david mara cuallup y josea vale pasan cinco muy buena casi un loco dios cinco españoles contra tres portugueses manito portugués vale un láser entra bien ahora no un láser entra bien no la balan la balan gente no voy a decir nada pero no salta muy bien veremos creo que digo fan no es digo nix car si vamos a decir que es digo nix car si digo contra yo maraco super josea y david vaya cinco de españa pero vaya tres portugueses también eh ojito 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 las 15 de españa es esta gente porque porque vamos con el pecho al aire pecho al aire avance y portugal fuera españa dicen por ahí ojo vale se decide que se cayó un portugués son cinco españoles contra dos portugueses y casi cae nix se cayó un ceón se cayó un español creo que fue josea cayó a yuk se cayó yuk si vale body 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 vale se lo queda uno se lo queda nix gente david maracu y super contra nix ojo que bien david sacrificándose por el equipo que body le hizo también maracu para que super ponga el 3 a 0 como juega en equipo esa selección eso en el versus de c11 no lo hacéis cochinos eso no lo hacéis en c11 eh empezó la partida vamos a por la cuarta ya 3 a 0 para españa ya sabéis que se decide aquí bro a ver que caster gana bro también hay un versus de caster vamos 1 a 1 diría yo caster ven aquí empieza tu bro dame 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 bro guau es que da bien tío yo también doy eh dame dame tu dame tu bro guau es que da muy bien tío pega el mejor que yo tío mira que me da es que me está humillando bro es que salta ahí no me dio otra vez ahí falló no me dio tiempo otro godokajub super y maracu 4 contra 4 que tal yuri tocó templo sale bien a ver eso va a ser un poco posición también hay que hacerlo bien pero como son todos tan buenos sale muy bien nick hay que saber si aprovecha su buena posición también sale bien perna tiene buen timing no era tan bueno a ver maracu 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 hazlo bien hazlo bien maracu bien maracu bien maracu esto va a ser de españa a ver que tal uh por de hechas vale alionics gente uy no 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 vale menos mal bro que mal lo han hecho bastantes ahí pero llegó super a hacer el hack y trick en el bernabell hack y trick en el bernabell o que hack y trick en el bernabell super tercera win de super venga la primera david david una win super tres wins bro españa cuatro portugal cero recuerden que el que llega a seis wins se lleva al versus pues vamos a pasar no se si tres o cuatro no se si tres o cuatro vamos a ver uno dos tres tres contra cinco tres españoles contra cinco portugueses si esta se nos va cuidado toca la barrus ojo a ver que nos toca que posiciones tenemos sale muy bien maluco la verdad tiene la mejor posición y el han hecho bueno un bloqueo super ahí super ya no hace el body te han dicho no 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 deja maluco tranquilo super ostras se cayó maluco pues cuidado con josea que va a ganar josea gente ya lo veréis ya lo veréis gente ya lo veréis gente que esta loco no que esta loco josea gente el sabe perfectamente si hay que ir por derecha o por izquierda si va por derecha va a acertar él nunca falla y josea si no le da la bola va a poner el 5 a 0 y y josea que es buenísimo y siempre lo demuestra josea pone 5 a 0 españa 5 portugal 0 madre mía como está el mundial gente esta podría ser la última partida si gana españa pero no nos confiemos toca sping go run por aquí si gana españa se acaba el versus está en más ¿cómo se llama? punto de partido no sé cómo se dice en inglés match point pues maluco tiene pinta de que estará en la final junto a Godloco david josea marqui que va muy bien por la izquierda creo que mínimo 4 pasaremos de españa no 5 a ver el timing izquierda centro 1 2 3 y paso super somos 6 si no 5 si bitla sin problema 3 4 5 6 españoles contra 2 portugueses podría acabar el versus de aquí vamos a verlo a ver que tocó que tocó que tocó que tocó se bugueó se bugueó hexagonía gente mapa malo para ser solo 2 creo que ya pues no debería haber problemas de ver a maluco tienen que ir 2 con maluco 2 con el digo o con digo y 2 que se queden solos y ya está pero que nivel estamos dando España este mundial yo veía uy que F maluco se le bugueó veía un poco más favorita en México no la veía favorita la veía potente pero pobre maluco es el travesor pero no está hecho esto aunque sean solo dos portugueses cuidado que igual le hice besito a alguien que se tire uno se tire en tres el que entienda que entienda el que entienda que entienda van a empatar pues bueno maluco se quedan unas malas bueno esto es tan mal maluco aquí si maluco vuelve puede ganar maluco eh bien con loco con loco con ganó marquí ganó marquí gente ganó marquí marquí pone el 6 a 0 gg para marquí se merece esta win ganaron tres super una david una josea y una marquí gg por españa que gente pasa ya cuartos de final del mundial gg siguiente rival turquía marquí empezamos con un pequeño directo para que la gente le vea tiempo y dijo un estirado después de un tiempo se le pensaba que era mutuano pero ya siguió con todos su carrera y en la sección de respira el poder y también sufrir el respiento ya que se supiera la más